Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar un tema de ROS que para cualquier novato es muy difícil de aprender porque ROS es muy especial, muy particular con respecto a esta capacidad de generar códigos y analizar sintaxis. Pues últimamente hemos visto noticias sobre un Cray llamado CERDE que ha tenido problemas con la comunidad porque emite binarios, ¿no? Pues a ver, CERDE, a ver, binarios, que ha tenido cierta controversia, ¿no? Entonces, CERDE binarios, que nos llamó la atención, que, pues, CERDE, eh, o sea, dicen que hay problema de seguridad porque, si ver si puedo verlo en la pantalla, la pantalla del, aquí está, ¿sí? A ver, o sea, CERDE que es un Cray muy usado en ROS, eh, está distribuyendo de forma precompilada un binario, los binarios, que es para acelerar la, el procesamiento de las macros, pues CERDE, eh, es uno de los Cray más usados en todo el ecosistema ROS es bastante, es muy importante en muchos sistemas de, de alto desempeño y, pues, eh, en las distribuciones que, pues, pongan binarios, eh, es peligroso por el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, están preguntándose, ¿por qué es necesario que envíe, eh, binarios precompilados en una, en un Cray que solamente se base en macros, ¿no? Bueno, pues, hoy vamos a ver por qué, por qué, por qué a veces toman estas decisiones y es la misma complejidad de las macros. Eh, bueno, primero, el tema de las macros es bueno aprenderlo, porque no hay libros, de este repositorio, se alcanzan a ver, de Vitor Nail. Les aconsejo encarecidamente que busquen este repositorio, busquen este PROC Macro Workshop. Aquí fue uno aprendí casi todo lo que hace de las macros procedimentales, pero no es un tema fácil. Y este tutorial, este tutorial que ustedes pueden clonar y empezar a hacer los ejercicios, ¿sí? Que van hablando de los ejercicios. Son, son de, eh, de, de cierto nivel, o sea, ya después de haber ustedes aprendido el, el, el Rust Links, es muy importante que pasen a la siguiente nivel, que es entrar al tema, eh, en concreto las macros, porque todos los crates que ustedes van a enfrentar, por ejemplo, Tokio, Axum, eh, incluso Viva, un, 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 un create de, de videojuegos, hacen uso extensivo de estas macros, ¿no? Por ejemplo, este que, si alcanzamos a ver acá, si alcanzan a ver, este macros que va a derivar uno pensará que esto derive es como en otro lenguaje de herencia lo que se extiende las clases como en el type script que uno extiende clases y no no esto es más complejo de lo que parece porque este derive en realidad lo que hace es procesar una estructura y generar código a partir de la estructura entonces ustedes ven estas cosas así unos atributos y no cuando ven este lenguaje por primera vez y esto cómo funciona esto como se lee y uno le parece esto como magia no que a veces no en crates tan complejos que tienen bastantes elementos nuevos atributos si uno no sabe qué hacen por debajo no pues hoy vamos a ver ese aspecto no bueno primero se alcanza a ver esta pantalla que dice rosa friends sí disculpa y pues aquí esta es la única como la parte donde pues uno ve por primera vez el libro oficial de las macros no han hecho un libro pues más con más más educativo más didáctico al respecto y pues nos dice nomás que es un crédito que alguien asigna como una librería le pone pues este atributo y y pues hay distintos tipos de macros derivados primero es la macro que funciona que es una función es como la macro tradicional pero mira en esta sintaxis tan extraña ingresa un toque en stream le sale un toque en stream pues ya esto esto como que el 1 lo ve y no entiende de qué se trata el toque en stream pero resulta ser de que aquí uno está entrando en las entrañas del del compilador de rost el compilador rost pues tiene unas fases donde primero analiza la sintaxis genera un toque en stream y ese toque en stream genera un árbol sintáctico a este este y ese árbol sintáctico después en las siguientes fases es usado para ya mis analizar los tipos y luego a deducir pues las relaciones entre los distantes distintas interfaces y luego hacer el análisis del borruchet y todo lo que sigue más y bastante complejo el compilador pero las macros se procesa en la fase muy temprana en la fase donde es ya tenemos los símbolos y se procesan los tokens estrictos aquí ustedes pueden ver que hay distintos hay tres tipos las macros provee funciones que son las mismas macros que uno conoce pero ya que analizamos los de la secuencia de símbolos de el código esto ya es complicado pues si uno no sabe compiladores cómo funciona es pero ya vamos a ver que pues ya existen unos unas librerías que permiten analizar esos símbolos y procesarlos las macros derivadas que pues aquí podemos ver estas son las macros que toman una estructura o sea un por ejemplo este struct lo analiza analizan qué atributos tiene qué campos que de qué métodos bueno métodos no pues atributos y luego y a partir de eso pues genera código y existe otra macro que es bastante especial también que es macro macro atributo que es una de las más poderosas que ésta sirve para capturar funciones analizar sus metros o sus signos a sus sus parámetros y también analiza pues trades e implementaciones incluso pues otros bloques de código que uno no puede encasillar en un tipo de datos y estos simplemente toman dos dos elementos toman el toque de string del del código y un toque de atributos sub atributos más es más complejo lo que parece o sea este es por ejemplo un ejemplo acá este es el atributo ya esto es una así la cinta si los atributos que vea que no dice derives y no dice directamente el nombre del atributo y en paréntesis una lista pasan los atributos y esto nos va a leer la macro entonces van a leerse en esta parte cita donde dice ítems y pues ya esto requiere un código muy elaborado de analizar todo esto y bueno yo creo que ustedes ya deberían haber tenido una experiencia con otras macros las macros normales que son las macro rules que pues es muy bueno aprenderlas desde este libro porque ustedes pueden ver aquí de líder book oros macros y pues aquí ya aquí explican todo lo que pueden hacer que ustedes con las macros a ver si les ponen lo interesante por ejemplo que puede hacer estas macros que pueden auto invocarse no tienen bastantes entradas y esta es como la primera versión de una macro que ya es más algorítmica no por ejemplo estas macros que se invocan a otras entonces creo que esta a ver si es esta la que se invoca a sí mismo bueno por acá hay una que es bastante interesante a muchos este este es un tema importantísimo porque esto es una macro recursiva aquí ves que la macro se auto invoca con otra sintaxis diferente pero después de canaliza la sintaxis inicial o sea ingresa pues aquí creo que es esta la que dice y de acuerdo a una sintaxis pues va va procesando símbolos esto es un acumulador aquí símbolos a medida que pues va seccionando con un código de forma recursiva no esto ya es un ejercicio muy avanzado no creo que alcancemos pero bueno que lo miren después que esta es otra forma de hacer macros procedimentales pero ya de una forma más genérica y más simbólica pero es limitada obviamente las macros posiblemente en las macros declarativas está limitadas a que solamente operan con la sintaxis y con declaraciones de patrones patrón estos son patrón 100 entonces de acuerdo pues al al patrón de sintaxis van seleccionando en estas entradas y generar códigos sí entonces pues esto sería otro tema para otro otro podcast donde mostremos cómo generar cómo procesar macros que se autoinvoque que es muy interesante bueno entonces les decía que pues el copilador de rost tiene unas fases y es muy importante en saber qué cómo son las fases de rost para entender cómo es que nos llega la información de las macros las macro nos llegan en una fase muy temprana es donde está el lección camparse que es donde pues interpretan los símbolos del código fuente y no hay conciencia de por ejemplo a qué tipos de datos estamos usando y pues en qué archivo estamos procesando todo simplemente nos llegan texto y texto que se convierte en en más de estima pues como una especie de árbol sintáctico que es el que vamos a analizar con unos créditos especiales y después de esa fase sigue de esa fase captura expresiones identificadores y constantes o llaman literas que no son constantes son como expresiones como un número como un string y van en como encadenadas como forma de una lista y eso es lo que procesan las macros en realidad las macros trabajan sobre estos patrones de sintaxis pero no saben qué tipo de dato es si es un entero si es un string si es un si tiene se puede encasillar dentro de un trade eso no lo sabe pero en esta fase donde nosotros podemos hacer transformación de código de rosa de ha delimitado que las macros solamente operen de esta forma pues para evitar de que el código sea recurrente que haga varias fases varias vueltas sobre que cuando posee su nuevo código tenga que analizarlo otra vez y eso pues puede incluso desbordar la memoria entonces los que han desarrollado este compilador han tratado como de simplificar mucho las cosas con respecto a otros lenguajes que ya son muy poderosos por ejemplo haskell tiene hay que entre types uno o dos tipos de alto nivel que pues son como los las plantillas de c++ pero más avanzadas y son más poderosas de lo que puede hacer ross en ese aspecto de analizar tipos genéricos pero no al ser funcional pues algunas cosas no no se pueden trabajar de forma más extensa no o sea el tema de las citas es muy interesante y ya el tema de los tipos por ejemplo el trade solving el type checking que verifica que los tipos de datos y coincidan con las operaciones esto lo hacen las siguientes fases que lo hacen la fase semántica no entonces está haciendo un pequeño diagrama bueno aquí tienen si pueden ver aquí pues aquí los datos de contacto en este repositorio data tour vamos a subir el taller de hoy les parece entonces pues primero lo vamos a copiar aquí en el chat a ver si lo vamos a copiar y ahí está pues el telegram pues donde pues estoy participando a ver si vamos a pegarlo acá en el chat comentarios bueno ahorita lo pegamos y se puede es ahí donde vamos a poner los repositorios entonces les decía estas son las fases si pueden ver el gráfico acá este en este gráfico pues vemos cómo funcionan con el compilador de arroz como es el pipeline y el primera la primera fase es donde lee el código fuente y captura los símbolos y lo genera un toque intrigue es lo vamos a ver en las marcos que esto es como un árbol como un arreglo una lista de elementos que se pueden de capturar y analizar como si fueran ya sean expresiones ya sean identificadores o literales no sabe nada más no sabe que por ejemplo estamos trabajando una tupla o una estructura de tipo de datos por ejemplo no sabe si es un vector simplemente tiene una lista de con unos símbolos muy elementales muy básicos y eso pues genera también de esa fase generamos un árbol sintáctico que pues no sé si les puedo poner un ejemplo como es un árbol sintáctico a ver si es una de 7 si me podemos ver por aquí en un gran imagen es algo así no pero esto es una estima el supermodo un árbol sintáctico si pueden ver esto pues así es que se hace es que estructura un compilador la estructura de la sintaxis de un programa que tiene una cp es la es un árbol en realidad donde puede ser los bloques los bloques los bloques de control wine y él empiezan nada pues agrupar sus elementos y el copilador razona sobre este este entonces sobre este este determina pues como se interrelacionan las operaciones de los tipos de datos y deducen si la sintaxis es correcta ya cuando tienen este distinto esto es lo que la macro va a generar al final o sea la macro captura todos los símbolos y estructura un árbol de esta forma entonces si en en rosir se requiere saber algo de compiladores antes de empezar pues a trabajar un poco con las macros y esto es como una barrera porque uno no aprende compiladores y de golpe no es es un tema de estudio que requiere pues más preparación pero no es tan complicado ya que vamos a tener unas herramientas de las macros ocurren en esta fase tan temprana donde pues no hay no sabemos tipos de datos no sabemos información de lo que está pasando y simplemente con lo que vemos en la sintaxis vamos a generar un árbol un toque intrigue ya es un árbol elaborado y este código ya lo analiza después el copilador de rosa y si determina los tipos de datos lo que llaman análisis semántico que es verificar que los tipos de datos y coinciden las operaciones sean válidas y detecta pues que los tres en esta parte donde analizan los tres bons y los parámetros todo eso y después se genera un data flow análisis que ya es como cómo se asignan los valores de las variables y esto ya es más complejo entonces esto requiere mucho nivel de de la materia compiladores y aquí es donde hace el borro check-in que hay que han decidido meter involucrar más esfuerzos de desarrollo en esta parte porque aquí es donde se analiza la seguridad del código si se más más no tiene tanto poder acá pero lo tienes acá en esta parte donde puedes generar estas plantillas tan extensas que incluso pueden razonar sobre los tipos más ross no tiene ese aspecto y esa es una de las limitantes que han dicho que ross no nos llega al nivel de c++ en el grado de que puede manejar tipos genéricos que generen otros tipos genéricos y que razonen sobre tipo genéricos y pues han pensado que eso es lo que puede crear una inestabilidad en el compilador de c++ ross decidió elegir otro camino de limitar muy bien la parte de los genéricos y los genéricos en realidad se parecen mucho a las macros pero las macros a la larga terminan haciendo todo el trabajo de los genéricos de c++ no y pues hay macros muy elaboradas que tú puedes crear con las proceduras max y bueno entonces les decía de victor ney tiene un workshop que ustedes pueden realizarlo ustedes pues es bueno que empiecen por él por el ejercicio más básico que es el builder y pues cuando ustedes lo empiecen a trabajar es es muy intuitivo el trabajo entonces les va diciendo como que primero ejercicio generar nuestro y generar pues todo el crédito el espacio workspace y bueno es paso a paso yo no lo vamos a hacer aquí porque siempre es extenso pero es bueno que lo ganen ustedes solos estos créditos digo está estás workshop nos enseñan a hacer uso de un de una librería muy poderosa que ha desarrollado el señor david torney que se llama cinte sin y otra que se llama 4 que ya éstos nos dan todas las estructuras de datos que manejan las macros en términos de cómo cómo se analiza la sintaxis entonces ustedes aquí pueden ver una extensa librería de símbolos si pueden ver los símbolos generalmente son los ítems los ítems son funciones pueden ser definición de constantes pueden ser de trades y todos los ítems derivan de otros elementos perpetradores y se nos dice pues cómo se captura una estructura y pues que ustedes pueden ver que aquí nos da como una información muy muy profunda de cómo es una estructura entonces pueden ver aquí que nos da la visibilidad nos da otros atributos estos atributos son parte de las macros también el nombre del estructura y si tiene campos genéricos pues esto también no lo analiza y aquí uno empieza a explorar toda la todo el árbol y toda la información que tiene el tipo de datos que estamos analizando con las macros esto es lo que así de poderosos son las proceduras macros que tienen que analizar todo esto hasta los campos por ejemplo aquí los campos y aquí podemos ver que en una en una tuplas son no son nombrados simplemente nos ponen los tipos de datos paréntesis y aquí un file el file si pueden ver esto sí a ver si se puede que pues pueden ver que debe ser el tipo de datos el nombre del campo y estas cosas esto es opcional a veces porque cuando es una tupla pues no tiene nombre pero cuando es una estructura si tiene nombre que es el tipo de datos y de aquí uno puede explorarlo todo esto saber pueden ver todos los tipos de datos que maneja esto hasta los grupos hay tipos que son macros también entonces ahí es lo que nos da la complejidad de todo el código que puede uno programar el rostro ok entonces bueno vamos a empezar con un pequeño ejercicio que consiste en crear una macro que me genera una tabla de números primos y esto convierta a crear un hash table que se pueda compilar de forma constante si les parece decir que es complejo pero vamos a hacer este ejercicio vamos a crear un hash table compacto y lo primero va a ser generar pues un generador de números primos porque 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 la hash table necesita una tabla de que se puede indexar que sea de un sea divisible por un número primo y esto permite que escribe hasta igual tenga un una buena divisibilidad para buscar elementos entonces la primera sería crear una macro para generar una secuencia de números primos y la segunda estrategias que vamos a hacer hoy para hacer una macro para generar un hash table constante o sea que con esto uno puede por ejemplo crear una tabla de símbolos que ya esté lista en tiempo de compilación y no tenga que inicializarse o sea que ya viene cuando se compila el código pues vamos a mirar si nos alcanza el tiempo para hacer los dos ejercicios y si nos alcanza también el tiempo vamos a crear un una versión alternativa de ser de no ser de criollo así y pues se llama llamarle como sería el serial que va a analizar una estructura y pues va a generar como un código de wapper que permita analizar la sintaxis entonces y bueno vamos a cambiar la pantalla y vamos a generar estos créditos a ver si puede compartir acá y vamos a compartir y vamos a ver si aquí se puede haber visto tenemos el visual studio code vamos a crear un workspace pues con una aquí vamos a incluir varias macro varios varios créditos que van a asociarse entre sí el tema es que las macros procedimentales necesitan dos crates separados necesitan un crédito que interprete la sintaxis y otro cree que genere la macro eso vamos a ver luego vamos a ver por qué por qué las macros no compilan como una librería común y corriente es una librería especial que va a utilizar el compilador y la va va a utilizar sus métodos para procesar un código fuente objetivo de un código fuente externo vamos a crear y aquí creíts vamos a crear y está marco que se va a llamar a ver llamémosle tabla primos entonces cargo entonces esta macro y vamos a ponerle aquí pues un atributo llamado lib y aquí en esta sección le vamos a poner una variable que llama que el dicke que es una macro procedimental prog macro esto nos va a indicar que está este crate va a generar como un código que pueda usarse como macro y a ver si vamos a poner acá entonces esta función va a sobrar todo esto de casa a ver bueno y vamos a crear vamos a crear una función que capture un entero entero grande un tamaño que queremos que sea el tamaño de máximo de una constante o algo así que nos genere toda una tabla de secuencia y números primos a ver si les pongo un ejemplo y como sería eso el objetivo es que queremos que nos genere en el código final una tabla de esta naturaleza no esto lo tomó otro código pues que uno no tenga que generar nuestros estos primos secuencialmente sino que los tenga ya una tabla constante y uno pueda seleccionar el siguiente primo por ejemplo si estamos creando un una hash table que tenga 30 elementos entonces el tamaño de esa del inter arreglo de las de las que este de la tabla hash sea mínimo 13 no pero por ejemplo si tenemos 100 100 elementos pues es el tamaño de la tabla no va a ser tan poquito porque va a tener muchas colisiones 13 ni 54 si no va a ser ya por lo menos 97 no tenga 97 elementos entonces ya tenemos si no tenemos más 100 más de 100 elementos esta tabla este gol de 97 nos puede servir no y ya cuando lleguemos al siguiente límite por ejemplo 500 elementos pues va a estar un tamaño aproximadamente de 389 entonces esta tabla de números primos tenemos que generarla y para esto vamos a usar macros para que no tenga uno que inicializar esta tabla momento arrancar un programa sino que ya esté como codificada en caso de que uno invoque la macro entonces vamos a llamarle a ver tenemos que incluir unas librerías esto es clave estas librerías vienen siendo como las necesarias para procesar la sintaxis vamos a ver si la podemos tener aquí son unas librerías clave ya ve entonces son estas dependencias muy importantes y prog macro 2 toca agregarla porque de ésta permite pues ya analizar los símbolos y cuot que ésta permite generar el código y una que es muy clave que la que acabamos de ver hace poco que se llama sin siempre es tiene muchos elementos para procesar árboles sintácticos y analizar con una forma más semántica por la estructural del código no aquí está a ver si tenemos esto ok listo bueno entonces cuál es la clave de generar números primos pues la idea es que si nos dan un número por ejemplo 100 tenemos que recorrer toda una secuencia desde el número 3 hasta de 5 o 6 hasta quedemos con el número primo más cercano a 100 ya después de que sea el siguiente después de 100 en la tabla que tenemos de ejemplo pues a ver si lo tenemos por ejemplo 100 el número más cercano a 100 es 97 pero ya el siguiente número primo ya es más ya es más grande que 100 entonces la idea es que haga un recorrido de todos los números primos y nos genere pues el número más cercano y nos genere toda la tabla de los números primos como sería el algoritmo de esto vamos a generar pues la secuencia de AMOLE esta función debe tener generar un arreglo un vector y este vector lo vamos a imprimir dentro de la macro para que para que nos genere como una constante entonces bueno primero todos vamos a poner para desclarar pues el nombre de la macro el nombre de la macro se llama pues como este CREATE PRIME STABLE nos va a recibir de entrada unos tokens stream primero tenemos que declarar pues las variables en este en este en este CREITO entonces tenemos que incluir como es a ver si lo tenemos aquí en ejemplo bueno tenemos que incluir token stream este este elemento y esto es lo que nos va a ingresar aquí pues input token stream y nos va a botar otro token stream tenemos que también declarar otro otro elemento pues que este es el que va a procesar la sintaxis entonces use prog macro 2 y este token stream vamos a tener que llamarlo diferente ¿por qué? porque este token stream es el que vamos a convertir del original a esto entonces token stream as y el tercer elemento pues ya vamos a ver que puede ser como no pues ahí terminamos como el literal entonces use si ahí te agregamos eso entonces prime stable tiene que declararse como una como una macro procedimental entonces aquí la vamos a nombrar que es prog macro así como está acá vamos a ver el ejemplo pues de esta parte perdón disculpen aquí va sí o sea aquí ustedes pueden ver cómo es que son las macros así pues con esta sintaxis pro macro el la entrada pues de los símbolos y la salida de los símbolos ¿no? entonces esto cuando ponen es porque pues esto es lo exporta pero en nuestro caso no tenemos que hacer a ver si vamos a ponerlo acá pro macro y le enduliezan pues un token stream que este token stream pues simplemente va a ser como el parámetro que esto va a ser un número ¿sí? una variable entonces va a ser como un entero pues una cantidad un entero literal una constante y esta constante nos va a decir hasta dónde queremos que genere la tabla ¿no? entonces esta función va a invocar pues aquí el algoritmo de los números primos bueno ahora lo que sigue es que tenemos que crear un vector y ese vector va a empezar a agregar números que tienen que ser primos y no pueden ser divisibles por sus anteriores elementos entonces vamos a crear entonces vamos a crear aquí una función una función que no va a ser visible función generar primos y se puede ver el código primos por generate price que captura una variable que sea el el tope el tope digamos que es un variable entera pues de este tipo de datos y voy a botar un arreglo de también de enteros ¿no? entonces un arreglo de size pero así puede ser también entonces lo que va a hacer esta función es empezar a agregar primos y cada número que agregue tiene que validar de que no sean divisibles entre los otros elementos y si no encuentran división entonces pues lo agrega ¿no? esa es la idea vamos a tener aquí también una función que valide fn validar valide prime que recibe un vector de elementos que sea un slice de u size ¿sí? y que haga esa búsqueda en esos elementos vamos el valor a buscar que es el query no el número pues que va a ser divisible y esto nos entrega un boleado bueno aquí vamos a agregar un to do es una macro una macro procedimental que tiene roles internamente y esto lo que hace es crear como una especie de polyfill un código de relleno que genera un vector un vector vacío pero esto hace que el código uno no genere errores no este lep y pues no tiene nada que ver vamos a quitar en un polyfill de todo que esto nos va a generar un token stream vacío también entonces aquí vamos a buscar los primos dentro de esta secuencia y si se encuentra uno con el cual sea divisible pues para retornar falso y si no encuentra ninguno ningún divisor entonces vamos a hacer un for each for el menos y vamos a comprobar de que este este no sea un divisor de este si es divisor pues la edición da cero entonces si hay da un módulo cero entonces aquí retorna falso si no encuentra nada pues que va a retornar uno verdadero o sea que si es un número primo entonces va a buscar si use size perdón si si es mayor que el elemento si y si es divisible o sea si es es reminder igual no misión entre el elemento si este reminder es es igual a cero pues retorna falso si es falso la función valida pues si es un número primo así pues buscan todos los elementos y valida pues si encuentro un primo también podemos hacerlo con iterator aquí aquí entonces vamos a invocar vamos a hacer pues una búsqueda de todos los números desde el número 3 hasta el número eh un número inferior a este y vamos a pues vamos a agregar en un arreglo todos los primos entonces eh vamos a crear un vector de bueno tabla con imágenes entonces vamos a con imágenes al final pues vamos a retornar este vector ya podemos quitar este listo y aquí el algoritmo lo que va a hacer es recorrer todos los elementos desde 3 hasta hasta el tope hasta antes del peso hasta el tope y ya pues cuando sea más grande pues ahí ya dejamos de agregar elementos entonces for for vamos a agregar un rango que vaya desde desde 2 hasta hasta tope y aquí vamos a empezar a agregar los números si son valios ok ah pero desde 3 vamos a agregar un primer número acá pues que sea esto es una macro procedimental también este ve que ven acá le vamos a agregar pues aquí 2 6 pero ya tiene un elemento y desde 3 empezar a buscar en todo este en todo el arreglo ya creado si es un número divisible ¿no? y si pues es no encuentra divisor entonces lo lo agregamos entonces vamos a verificar que el número que estamos procesando esté entre la secuencia ¿no? let let valid igual a alider prime vamos a pasar pues un slice de tabla primos y vamos a pasar y vamos a pasar el número actual if valid entonces vamos a agregarlo pues dentro del arreglo pues que estamos procesando entonces la primos push papel para agregar esto que nos debe generar el número primo los números primos ¿no? entonces esta rutina pues pueden darse cuenta que ya cuando es un número grande pues bastante costosa porque es es de orden cuadrático o sea cada vez que vamos a buscar un primo en esta pues vamos a generar primos pues es bastante pesada entonces esta tabla ojalá pues lo generamos en tiempo de compilación y esto nos permitirá pues ahorrar mucho trabajo ¿no? aquí vamos a tener una tabla de primos y la idea de la macro procedimental es que nos genere como un arreglo constante donde pues a ver si te voy a crear aquí un comentario a macro nos va a generar un vector si por ejemplo de este tipo o sea led cons al llamar así cons vex brams frames de tipo entero ¿sí? size y aquí aquí nos va a dar un elemento por ejemplo número cantidad de números primos 10 y aquí nos va a definir los elementos eso lo vamos a hacer pero a través de marcas ¿no? nos va a generar el 2 el 3 todos los números primos hasta hasta los que quepan aquí va el 7 y después del 7 no hay más primos ¿no? este o sea 10 elementos entonces es como un ejemplo ¿no? y bueno vamos a aquí tenemos como una forma de generar un vector de números primos esto es lo que vamos a imprimir dentro del código a ver si aquí está bueno ¿cómo analizamos la entrada? esto es una gran pregunta entonces aquí es donde entra en juego el cradle de 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 sintaxis se llama sign que vamos a ver si los les puedo mostrar la página web de 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 la ayuda un momentico le vamos a ver si tienen comentarios o preguntas pues pueden hasta este punto pues hacer las preguntas vamos a compartir pantalla a ver ventana aquí está si este crate nos va a decir cómo interpretar el código ¿no? aquí pues tenemos que aquí vemos un ejemplo de cómo obtenemos el input ¿se acuerdan el input de la macro? y el input de la macro pues aquí está esta macro super macro nos va a interpretar el input como un elemento que podemos analizar ¿no? un ítem entre todas estas estructuras hay una expresión que es literal o expresión numérica expresión literal que está acá entonces esta expresión nos permite interpretar un string o una constante numérica ¿no? esto es lo que necesitamos para interpretar los parámetros de la macro entonces aquí vamos a vamos a capturar de esta forma ¿no? la idea es que uno le pueda indicar que capture la sintaxis como esto y nosotros capturamos este valor que llama lit que nos va a decir que es un entero una constante un carácter entonces tenemos que validar que es un entero y si es un entero entonces este entero lo podemos interpretar como unos dígitos y estos dígitos se pueden convertir en un número que vamos a interpretar como entero ¿no? por ejemplo aquí está esto ¿no? de esta forma capturamos el input bueno esta es una interfaz que podemos usar para interpretar símbolos bastante complejo pero aquí luego pueden ver que con esta con esta primitiva parse nos valida que sea un entero si no es un entero esto nos bota un error y cuando lo interpreta ¿sí? el valor entonces aquí pues podemos pasarlo al número que uno puede utilizar para una función la rutina bueno entonces aquí podemos ver qué funciones están usando pero podemos usar una directa que es simplemente spread link y esto la vamos a capturar como directamente con la función de las macros que es parse input ¿dónde está? esta que pues inmediatamente nos permite procesar la macro procedimental vamos a mostrarla acá voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la pantalla de Visual Studio Code para hacer el ejercicio a ver ya vamos a mirar el código cómo va a quedar esto bueno aquí vamos a capturar de este token stream vamos a capturar pues la sintaxis vamos a hacer el create scene use sin buscar esta sintaxis ¿cómo era? así express lead así se llama este proceso a ver si bueno vamos a hacer una pequeña compilación para ver si todo está en orden y no nos hemos olvidado nada en esta parte entonces si vamos a entrar al create cd crates cd prime stable algo saco de error error ah claro vamos a agregar workspace entonces aquí crates prime stable bien ya es parte del workspace listo ahora sí perfecto bien compilando nos sacó el error claro ah que no coinciden los tipos ya mirad use size ops claro no 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 hemos capturado esto bien claro bueno ya nos empieza a mostrar aquí los tipos a ver aquí que pasó you know use size in extraño si si Pero vamos a validar esta rutina pues porque obviamente cuando uno la escribe como macros van a ver que es difícil compilar. Bueno, ya compiló. Pues todo parece normal por ahora. Hay unos warnings. Pero aquí pues porque no se está usando esto, entonces nos dice que pues esta variable no está haciendo procesar, pero igual no se ha hecho todavía. Yo creo que aquí ya es tiempo de procesar la macro. Vamos a capturar este input como un literario. Entonces let, gitnum, igual a parse, ahora tenemos que incluir esta macro que está por acá, plus proc macro 2, parse, pues perdón, disculpen, librería acá, parse input stream, a ver. Ah, sí, ya doy. Sí, de la macro, sí, porque esta macro que creo pues de BitOnline es bastante útil para estas funcionalidades, para input, para macro input, listo. Es una macro que vamos a usar para capturar el input y convertirlo al tipo de dato que pues vamos a analizar. Bueno, input as, es una expresión literal, sí, que esto va a ser el entero. Y si esto saca error, pues esto nos va a botar un, aquí nos va a decir el error de la, pues del análisis, ¿no? Vamos a ver si podemos mirarlo por acá. Bueno, ¿qué pasó? Ah, es que luego escribí mal, así está mejor. Vamos a mirarlo, así. Ah, claro. Entonces pongamos aquí el tubo todavía porque le hemos generado símbolos, ahora sí. Pues aquí podemos mirar cómo funciona esto, ¿no? Mira, aquí pues esto es una macro de macros donde captura pues el elemento, ¿sí? Y analiza pues esta condicional pues que si, si se puede convertir, entonces pues nos saca ok y nos saca los datos. Aquí esta función que dice parse. Esta función es, es derivada de pues otra macro, otra, otra librería que es, que interpreta los símbolos. Vamos a mirar si hay un ejemplo por acá. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, en fin, vamos a mirarlo. Bueno, en todo caso, este parcel, que uno lo puede encontrar pues en las librerías de sintaxis, lo que hace es pues comparar los tipos y pues ya analizar pues ya que sea parte de la información de la sintaxis y la convierte al tipo de dato que queremos, ¿no? Entonces, si no coincide, pues esto nos va a arrojar el error y el general puede ser el error que la sintaxis no es válida y todo. Pues ese código de error lo vamos a mirar pues ahorita en el ejemplo que vamos a compilar. Entonces, nos tiene que entregar este literal que sea un número, ¿sí? Tenemos que validar que esto sea un número. Y si el hit no es, a ver si podemos mirar, es un entero, es un valor entero, entonces pues lo procesamos. Y si no es un valor entero, entonces nos toca generar un error, ¿no? Entonces, Dignum tiene un atributo llamado Elite, que es lo que vamos a analizar. Dignum es un numerador. Dignum es un entero, y aquí vamos, ponemos el número. Dignum es un número. Entonces, vamos a generar la tabla, ¿sí? Y si no es un número, entonces vamos a tener que generar un error. Y esto es muy importante, aquí pues los errores tenemos que convertirlos a token streams. Y tenemos que indicar, pues, el código de error. Entonces, a ver si tengo un ejemplo de cómo se genera un error acá. Estoy buscándolo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. este es el ejemplo entonces generamos un error donde pues ya aquí ponemos el elemento y este span es como el lugar del código fuente o sea nos dice la línea y en la columna de donde está ubicado el símbolo donde está generando el error entonces esto permite generar los mensajes de error desde aquí hicimos que not a number y esto lo convierte pues en un error de compilación que va a interpretar pues el código de ROST y aquí vamos a capturar pues el token string tokens igual a generamos pues aquí generamos un error y si y aquí vamos a generar pues un token string pues que nos va a generar pues la la tabla de primos aquí tenemos también si no se hace falta una función que genere pues de la tabla nos genere el código entonces llamarla así función genera genera el código de las primos genera el prime score en syntax se llama así syntax que captura este vector y lo convierta pues a una macro y llamarle times a luz que sea un vector así como esto y nos vota un token string ahorita vemos por qué es un un token string 2 o sea ticker string que declaré por acá y no es un token string completo porque esta rutina de errores nos convierte no a la definición de token string de la que estamos manejando sino a la definición que está aquí en PROC MACRO 2 que es diferente o sea maneja manejamos dos tipos de strings y pues esto después tenemos que convertirlo pues a token string original que es la token string 1.0 aquí vamos a poner esta función prime sign syntax listo y para este como parámetro entonces el syntax y vamos a pasarle hacia literal que está acá bueno esto sería como una extensión más bien primero tenemos que capturar el número el valor interpretarlo como la que función age age primes constant expresión aquí vamos a pasarle literal este símbolo y este símbolo lo vamos a interpretar vamos a averiguar qué tipo de dato es y lo vamos a luego con ese general la tarde números primos y luego vamos a generar pues el código que es correspondiente entonces por ahora vamos a decir que aquí estoy sobre el ritmo sign no perdón por dato de este tipo y esto va a generar el token esto va a invocar a a esta función o sea que interpretamos el ritmo y luego pues generamos la sintaxis vamos a poner aquí un todo para que pues por ahora nos compile y vamos a pasarle este número acá entonces create y esto está muy largo primes contra expression démoslo así más bien es como la función de entrada de todo esto y le vamos a pasar esto paso aquí porque me está arrojando error que no tiene este código expresión entonces que es extraño ¿no? ¿será que esto puede interpretarse? vamos a mirar aquí esta interfaz tiene parse entonces está bien porque no tendrá los símbolos ah claro ya aquí tiene símbolos slit entonces sería más bien esto ya ya está muy bien entonces y ok ya tenemos unos tokens unos tokens este es un token stream2 aquí se toque en realidad es un text stream y este es el que vamos a entregar porque ¿qué pasa? si podemos si retornamos esto directamente nos va a decir que es incompatible con este entonces hay que decirle hinto para convertirlo porque hay una función que convierte el token string2 al token string1 entonces esto es al principio confuso ¿no? que estamos manejando dos definiciones de token string pero hay que saber que este es del credit macro 1.0 y este otro token string es del prog macro 2.0 si esto ustedes pueden ver la diferencia aquí no entonces este prog macro 2.0 es compatible con la librería de los símbolos que hemos visto acá la expresión y pues esta función que interpreta el símbolo el token lo toquen y lo vuelve un elemento que podemos analizar bueno ahora acá vamos a mirar cómo es el análisis de esta estructura ¿no? vamos a validar que sea un entero y cómo lo capturamos como valor eso es lo primero entonces valor delinor como es valor igual a linor capturar interprete los símbolos en base 10 si es en base 10 y esto nos genera un bueno ahora aquí 6 ah claro tenemos que poner un resultado eso es más fácil ponerlo de esta forma recuperar funciona listo entonces aquí pues me arroja un error en caso es que arroja un error esto lo vamos a generar para para el compilador como mensaje así parecido a este vamos a decirle pues que el valor no se puede interpretar entonces presido esto not a number si el valor es vamos a poner match aquí match value si es ok el valor entonces vamos a generar la tabla y el código y si es otra pues si es un error entonces vamos a generar el error correspondiente entonces aquí vamos a agregar el el capturamos pues el la como la la ubicación y el número pues hay que capturar los toques por ahora vamos a convertir esto en error y aquí vamos a generar pues ya la tabla en esta partecita bueno ya capturamos el número lo primero vamos a generar a usar esta función y esta función va a capturar el vector primero es capturar el vector que es con este led backprice igual a generateprice y luego vamos a usar esta función que genera pues una expresión constante que va a interpretar el compilador de eros entonces prime syntax como este vector que está acá vamos a hacerlo con un slice ay que pena llevo roto pero nos quedamos aquí vamos a ver listo y esto pues nos va a botar un token stream vamos a ver si por el momento compila bien o esto bueno por ahora tienen alguna duda si tienen en chat si pueden comentarlo alguna duda alguien comentar al respecto bueno voy a continuar vamos a compilar esto que hemos hecho ya bastante código así que Ross el compilador siempre nos va indicando el camino esto es algo bonito de Ross que pues Ross tiene los mejores mensajes de error es un lenguaje muy difícil de aprender pero tiene un compilador que siempre te dice que estás haciendo bien y que estás haciendo mal por ahora todo está bien no hemos hecho nada malo y bueno aquí tenemos que mejorar este mensaje de error que capture pues este este elemento la nombre y aquí vamos a agregar este otro error stream ah claro entonces algo complejo listo ahora si vamos a generar la sintaxis entonces este match nos indica pues que si es un valor pues que se puede interpretar y este valor se puede pasar a la macro que vamos a procesar todo ya ven bien ya ven que pues la macro tiene todo un código pues un código normal de Ross pero es un código que pues se está ejecutando detrás de un procesamiento de sintaxis y aquí es donde generamos pues el código de la definición de una constante entonces si ustedes se acuerdan cómo es que se define una constante y uno define el tipo de dato si con algo así const y tabla no define un vector donde uno indica el tipo de dato que es por ejemplo use size aquí una variable así 50 ¿no? y aquí tendríamos que definir los elementos 1 a las 5 nomás para que vamos a hacer 1 2 3 4 es así pero no nos va a dar un par error pero es lo que nos tiene que generar la macro un código como esto donde nos indica bueno el tipo de dato y una variable constante que es la que va a calcular pues el código de números primos que no tiene que hacer todo este proceso largo sino que ya lo hizo y este valor final va a ser por ejemplo un número que sea la cantidad de elementos primos que encuentre inferiores al valor numérico que estamos pasando en tope ¿listo? entonces ¿cómo generamos esto? aquí hay un credit que se llama quote que nos genera un código usando una sintaxis muy simple ¿no? use use quote quote es otra macro esto simplemente lo vamos a utilizar en esta parte vamos a generar algo así tabla primos ah claro tenemos que generar un un nombre eso se nos olvidó un nombre de la tabla o no saben que no de pronto no si no hace falta pero si no yo creo que si tenemos que ponerle el nombre a la tabla y obviamente pues el número el tope vamos a tener que capturar son dos variables esto pues ya nos indica pues que eh tenemos que capturar ya más de un elemento no solamente un entero sino tenemos que capturar pues una tupla pero por ahora vamos a dejarlo como tabla genérico llamo así tabla primos usted le queda una sintaxis como esto table frames table frames y este valor lo va a calcular la macro ya pues ya ya el problema de la nombre como nombrar las constantes vamos a abordar ya cuando mejoramos la macro y la hagamos una prueba pues con un código de ejemplo entonces esto es lo que nos tiene que generar ok esto como lo haríamos entonces tenemos que generar un vector de unos números y tenemos que tener esta variable del tamaño de la tabla este vector lo vamos a generar como símbolos entonces tenemos que generar una tabla de símbolos vamos a ver si podemos lograrlo acá tenemos que convertir los símbolos los números a símbolos a literales y tenemos que pues procesarlos entonces este va a ser el reto ahorita vamos a generar como un vector ahora sí números numbers lit igual a y vamos a a procesar todo esto y vamos a generar unos literales que tengan el valor equivalente a lo que está aquí en esta tabla entonces numbers lit es igual a prime num values y vamos a mapear esto esta función nos va a capturar un valor un número un número y vamos a entregar una expresión constante una expresión parecida a expresión literal expresión simplemente entonces aquí vamos a generar el valor numérico aquí está y vamos a convertirlo a un valor pues como el que estamos manejando lead así mejor lead inter mejor ponerlo como expresión 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 listo entonces vamos a generarlo de esta forma expresión expresión leeds tenemos que generar la expresión acá hit si nos permite convertir directamente desde un string a ver si un string form a ver si este número no lo convierte a ver vamos a mirar métodos para convertir esto a string expression format from expresión a ver si lo podemos convertir from o no simplemente vamos a convertir esto en tokens tokens directamente es más fácil token string se puede extraer de un valor listo entonces vamos a generar más fácil nos queda así más rápido por el momento pues hay muchas opciones de conversión esto es complicado pero como token string es más fácil manejarlo todo van a darse cuenta de eso y no tenemos que usar pues una construcción tan compleja pues ya sería mirar los métodos de la ayuda pero por ahora el token string puede convertir de un valor de texto directamente a ver qué pasó debe ser conmigo entonces perdimos este valor a ver cómo hacemos esto qué métodos tiene token string new a ver cómo convertir esto from string ah si tiene si tiene from string ah claro entonces era así token string from ah si mira aquí está es una forma muy rápida de convertir un texto a un símbolo por favor ah claro entonces eh vamos a leer un web y si no nos pone tanto que escándalo por esto pero aquí nos va a generar toda una toda la regla pues de los elementos separados por coma y esto lo que pues pero este es el ejemplo que vamos a usar table primes el número pues la constante y todo la regla podemos a tenemos que llenar pues el tope o sea el tamaño let's size bit igual a y a ver si podemos aquí convertirlo directamente con no lo convierte es complicada hay una función que permite convertir una macro que permite convertir un texto parecido a quote pero es a la inversa y pues nos permite crear el símbolo pero ya eso sería explorar por ahora vamos a usar este este atajo size lit stream y vamos a convertir y vamos a obtener el valor el tamaño de este este price value sabes y aquí tenemos vamos a nombrarlos como sim como constante entonces vamos a tener que pues llamarlos vamos a ver que todos los que son constantes digo constantes de sintaxe vamos a ponerle lit size lit y numbers lit listo bueno es aquí donde va la magia aquí es donde generamos el código literal como va a escribirse en el macro final y vamos a especificar bueno por ahora vamos a tener un nombre con prestigio y aquí vamos a incluirle esta variable size el size incluirse como parecido a como son las macros declarativas como pero en vez de usar símbolo símbolo peso usamos este símbolo size lit igual a y aquí vamos a generar pues estos elementos entonces esto es parecido como generamos las macros multivariadicas donde pues todos los elementos van separados por coma ¿no? tenemos que especificar acá esto entre paréntesis acá multivariadico y esto aquí pues con un ampersand y aquí va la coma ¿no? una coma intermedio y esta es la variable multivariadica que vamos a utilizar acá entonces esto va a ser el código que va a generar la macro por ahora tenemos una duda esta es la parte pues más compleja ¿no? y bueno aquí pues tenemos que generar un arreglo de símbolos y o sea somos los números y los tenemos que convertir a tokens esto sirve para convertirlo a tokens pues es una forma rápida de convertirlo a tokens esto también lo convierte esto convierte pues el valor del entero el tamaño ¿sí? eso que está aquí a tokens pero en este atajo simplemente lo convierto a string y ya aquí pues acá no me acepto este const expected expression que extraño ah todo no es que aquí es quote quote exacto ahora sí perdón el tu estaba en palma el quote es que genera es el generador de código en sí esto pues hace muchas cosas tiene aquí crea muchos elementos parecidos a estos tokens que estamos manejando pero ya aquí lo podemos trabajar fácilmente simplemente esto captura las variables que son de tipo sintaxis esto nos va a generar la macro vamos a mirar si todo esto funciona ya ya está listo como para para enviarlo a producción y pues ya en pruebas es cuando nos empieza a ir mal pero vamos a mirar métodos para pues para validar todo esto y ahí sí nos toca separar esta macro en varias crates que es la técnica que uno utiliza para eso a ver si compila bueno no sé si tiene alguna pregunta dudas al respecto porque es necesario declarar el lifetime no este prime times prime values no lo declaro yo esto lo declara esto es como una ayuda que genera visual studio code que esto no lo escribe uno sino esto es como una llamada en inglés hint hint es como una pista de que podría ser si se dan cuenta esto no es código que lo escribe o sea a ver si a ver si vemos un comentario también si desaparece mágicamente esto lo genera en el editor este yo no estoy usando un editor pues un editor pues liviano como emacs o si no estoy usando visual studio es bastante visual si a tal grado pues que a veces ayuda demasiado y como que es muy cariñoso en sentido de recursos pero si estos elementos que se ven naranjas esto es del código yo puedo cambiarle aquí el tema para que pues se llama natural como no cae así lo pueden ver esto gris que está aquí no lo hago yo esto es del esto es generado como de una heurística que genera el propio visual estruco para como ayudarme a saber qué tipo de datos pero esto nunca lo declaro esto es muy importante bueno otra preguntita por ahora no creo que me compiló milagro difícil pero un 5 piloto pues ahora si nos dan ganas de probar esto nos dan ganas de probar esto y de imprimirlo vamos a ahora crear un ejemplo pues esto es extenso esto de la macros nos incita a estudiar bastante esta librería sobre todo sin que uno la puede explorar y pues tiene sus métodos muy interesantes pues ya le mostré la página les aconsejo el ROS Procedor Workshop que es donde uno aprende bastante sería otra sesión en otro día hacer un ejercicio pero son largos esto es apenas un abrebocas es una pequeña función de lo que pueden hacer las macros procedimentales a ver bueno vamos a crear el ejemplo para demostrar si funciona esto o no examples examples primestest primestest listo bueno aquí en examples primestest esto aquí tiene el main entonces aquí es donde vamos a incorporar la macro que acabamos de crear vamos a tener que agregar esto al workspace primestest primestest entonces a ver se agregaran dependencias y aquí pues tenemos que indicarle en la ruta relativa a esto llamarle primestable igual a y aquí vamos a agregarle como un pad y pues aquí tenemos que poner la ruta relativa primestable 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 aquí la encontró es como este este ejemplo acá bueno vamos a mirar si esto compila por ahora incluimos esta tabla por ahora simplemente nos va a indicar que hay errores claro no está agregado el ejemplo parece que no lo escribí bien examples primestest porque no está agregado primest que raro primestest primestable no lo puedo agregar que pasó a ver que cobre acá aquí hay que sacarlo dos veces ah ah Listo. Ya está bien asignado. Bueno, aquí pueden ver que aquí incluimos la librería de las macros como una ruta relativa. Vamos a imprimir esa tablita, ¿no? Y ahorita les muestro cómo es que uno puede saber cómo se genera la macro. Entonces, aquí vamos a definir dentro de este mail la variable. Vamos a usar la macro que hagamos de crear, primesteads. Primestable, perdón. Primestable, vamos a generar números primos hasta el número, hemos dicho que 100. Esto nos va a generar un código fuente y vamos a imprimir todos esos primos. Entonces, aquí vamos a generar un código. Todos los primos. Los primos vienen acá. Entonces, vamos a generar la tabla. Y pues ya sabemos que hay un nombre oculto que se llama, por ahora es un número que es un nombre que le generamos a mano. Pero la próxima, vamos a agregarle un parámetro adicional que indique el número de la tabla. Entonces, table primes. Vamos a tener que ver a buscarlo aquí totalmente. A ver, para todo elemento. O elemento in table frames. Table frames. Vamos a imprimir ese elemento. Entonces, prim. Bueno, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a enumerarlo entonces. Eh, va a ver cómo hacemos esto. Mejor así como un literador. Y también si deciden que lo detecta, ¿sí? Eh, iter. El número 8. Entonces, aquí vamos a hacer un forage. No sé si se acuerdan que hace el número 8, pero creo que. Mira, tuplas, vamos a mirar si tenemos una ayuda por ahí. Forage. Entonces, esta función va a capturar esa tupla del número 8. A ver qué nos hace tupla. Ah, sí ven, aquí nos genera la tupla, Michelle. Eh, esta tupla nos va a indicar, pues, una es el elemento y otra es el índice. Entonces, vamos a imprimir el primo que es. Y, entonces, eh, el índice, el valorcito y el valor. Entonces, tu, cero, ese índice, el resto es tu, uno. Entonces, es que nos imprima todos esos primos que, pues, hemos generado. A ver si nos corre esto. Todos los primos que van antes de 100. De pronto el código va a funcionar mal. Muy probable porque lo hicimos de forma improvisada y tenemos que luego depurarlo. No podemos depurar lo que hace una macro. Esa es la buena cuestión. A ver si nos hace algo. Uy, bueno, no sé si alcanzan a ver. Como que sí está funcionando. Miren, todos los primos. Dos, tres, cinco, siete. Si nos ven. Bueno, esto lo voy a subir ahorita al repositorio, pues, que hay en el chat. Si tiene lo, ahorita lo miramos. Pero no creo que alcanza a subirlo. Me toca ahorita. Eso es generar claves para GitHub. No creo que alcance a hacerlo ahorita. Son las 9 y 40. Digo, aquí en Colombia son las 9 y 40 y en México deben ser las 8, 8 y 40. Vamos ahora a mejorar este código para que el número de la variable no sea tableprime, sino sea un nombre que uno le pueda asignar directamente. ¿Por ahora hay alguna pregunta? ¿Hay más preguntas? Bueno, vamos a mirar, porque aquí hemos hecho bastante código, pues, de este lado. Ahorita voy a mirar si subo todo esto, todo esto al repositorio para que lo puedan analizar. Pero bueno, vamos a hacer un recuento que empequenice la fuente de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque ha sido bastante código. Y esto no se alcanza a ver. Estas son expresiones muy largas. Entonces, a ver si podemos cambiar el tamaño a esto. Settings está muy... Para que podamos ver todo el código. Bueno, entonces, esta es la estructura de las carpetas. Aquí en source no hemos puesto nada todavía, porque esto ya es como... Bueno, en esta parte no vamos a colocar nada, pero lo ideal es que uno cree una carpeta crates en estos proyectos, donde agregue, pues, la carpeta de la macro. Y esta carpeta, muy importante, tiene esta sintaxis, que es una librería de macros, debe tener esto, product macro. Esta librería no puede generar otros símbolos, como, por ejemplo, funciones o estructuras, como lo hacen los crates normales. Esta librería solamente puede emitir macros públicos, como esta, por ejemplo. Es pública y es una macro. Si ven cómo la puedo utilizar. Entonces, esta librería debe, pues, esta puede usar otras librerías, y esas otras librerías ya pueden ser librerías normales, que incluyen estos métodos. Ahorita nos tocaría separar, lo ideal es que uno separe el procesamiento de la sintaxis, porque uno puede depurar qué es lo que está haciendo, cómo es que interpreta todos los elementos, y eso nos va a tocar hacerlo para agregarle el otro parámetro. Porque ya cuando agregamos otro parámetro, ya esto se complica, pues, porque tenemos que usar métodos de interpretación de unos trades que, pues, ya son especiales. Entonces, bueno, yo no sé si alcanza el tiempo, pues, cómo estamos, ustedes, una pregunta. ¿Es más fácil usar cargo spam para...? Ah, sí, claro. De hecho, vamos a empezar a usarlo, a ver cómo es que se genera la macro. Entonces, Visual Studio Code, donde estamos en el ejemplo, es donde vamos a usar macro spam para explorar la macro. Muy buena idea. Entonces, vamos a activar aquí, cargo spam. Entonces, este cargo spam se instala como un componente de, 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 de ROST. Entonces, si alcanzan a verlo, aquí vamos a mirar si podemos agrandar esta, esta fuente. Cómo hacerlo para agrandar aquí esto. La miro, la, los terminales. Pero si alcanzan a ver esto, por ejemplo, mira. Esto que está acá, vamos a cambiar el tamaño de los números, a ponerle nomás como 20. Here. A ver, settings, vamos a mirar que está. Workbench, window. La consola, cómo hacemos para que. Se vea más ergonómica aplicación. Cambiamos el tamaño de la fuente de la consola. Es que 14 es muy pequeño, te voy a ponerle 18. Listo. No hay forma, se le suma a esto. Pero. Para los spam. Si alcanzan a ver esto. Vamos a arrendarlo bien. Aquí, ahí, no, cómo lo haces. La fuente. Bueno. ¿Siguen cómo genera la macro esto? O sea, la macro de una vez más está generando, pues, toda la tabla de los primos que encontró hasta 20, 8 primos, ya se lo calculó, ¿cierto? Pues, ya cuando el código se va a compilar en otro proyecto, no tiene por qué procesar todos los primos, sino simplemente ya incluye esta constante. Ahora vamos a tratar de agregar un parámetro donde usted pueda definirle el nombre de la variable constante que usted puede incluir en proyectos, porque no todas se van a llamar igual, ¿no? Pero ya con macro span, que este es un componente muy importante de Rhox, nos permite ver cómo es que funcionan unas macros. Y aquí, pues, bueno, aquí está, aquí nos genera también todo este código de impresión. Por ejemplo, print es otra macro, una macro muy compleja que toma elementos. Y, bueno, no sé si eso contesta la pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, si quieren seguimos otra vez, donde vamos a usar un elemento más complejo, que es interpretar dos símbolos, dos variables, dos parámetros. Y vamos a mejorar esta macro de los números primos, ¿les parece? A ver si nos alcanza la noche, que es largo. Entonces, yo creo que lo mejor es crear otro crate separado que sea la generación de símbolos, porque ya esto se pone más complejo, y nos permite a nosotros depurar la macro, que nos da más, como más opciones que cargo span. Cargo span nos muestra cómo genera la macro, pero no nos permite evaluar paso a paso, porque a veces pasa eso, por ejemplo, toda esta rutina que es más compleja, ¿no? Tenemos que depurarla y tenemos que saber cómo es que el compilador va actuando al respecto. Y ya, pues, es mejor, no tiene más control como tiene dos crates, un crate separado donde uno pueda evaluar el funcionamiento de la macro. Sí, estamos. Entonces, vamos a crear otro proyecto llamado prime stable gem, que genera código. A ver, vamos a ver. Cargo. Es una librería, pues, muy normal, o sea, que no más, solamente genera símbolos y funciones. Y estos símbolos y funciones va a utilizar el crate del macro procedimental. Entonces, aquí, pues, siguen que aquí está gem, aparte de prime stable, que es el de la macro, que está gem. Este simplemente va a incluir las librerías que estamos incluyendo acá. Estas que están acá. Bien, entonces, esto siempre es un módulo muy sencillo que va a tener sus funciones y va a poder ser utilizada por otro ejemplo que no tenga que ver nada con macro, sino es un ejemplo, pues, de demostración muy importante. Entonces, vamos a mover todas estas funciones y vamos a buscar la depuración. Entonces, vamos a capturarlas todas, incluyendo, pues, la que está aquí. Bueno, por ahora no vamos a hacer pruebas, pero no vamos a hacer pruebas. Por eso. Estas funciones pueden estar privadas, pero vamos a usar una función pública, que es la que podemos invocar desde otra, desde un test de ejemplo. Bueno, pues, esta función va a ser la que interpreta, pues, aquí, que captura los tokens y va, nos va a generar el código de error, ¿no? Entonces, pues, es muy importante que ya no podría ser este macro, porque esta macro solamente tiene sentido dentro de, dentro de un crate de macros, porque genera errores y todo, pero ya cuando vamos a manipular datos directamente, pues, no nos sirve. Vamos a mirar cuál es la alternativa a esto. Entonces, en Prime-G, vamos a crear una función que se llame una función pública. Primes, 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 Table, Gen, como así. ¿Dónde vamos a capturar, pues, los tokens? Digamos, genera otros tokens. Pero estos tokens se van a llamar, bueno, input. TakeStream y el output de TakeStream, también. Lo vamos a usar. Esto no lo podemos usar acá. Nos toca ya convertirlo directamente, ya con el método parse. Y aquí vamos a poner el tipo de data. Más o menos, así. Creo que es Perse 2. Y esto nos va a generar como un resultado, y ese resultado le evaluamos, si es correcto o no. Bueno, eso tiene su... complejidad. Vamos a... No nos muestra nada, porque esta librería me la hemos incluido en el workspace, muy importante. Tenemos que incluirla acá. Ahí está por bien. Ya nos arrojó bastantes errores. Ya estamos viendo que está empezando a actuar. ¿Qué nos está diciendo? Pues, que esto no se puede. Qué raro. Bueno, vamos a mirar qué pasa aquí. Este es un método de... A ver si... Ah, no, perdón, que estoy haciendo las cosas mal. Sí. ¿Qué pasa acá? Ah, claro. Ahora sí. Y aquí que nos arroja. Extraño, porque no nos... Bueno, ahora vamos a que compile esto. Eso nos dé arrojar, pues, un resumen. Entonces, aquí... Tenemos que capturarlo. Bueno, vamos a ver. No, no. Nada más. Bueno. Gracias. Vamos a ver que nos arroja el error, entonces Vamos a dejar que es un error de sintaxis ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Si a interpretar el sur ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó aquí? Acabamos los errores del mundo Claro ¿Qué pasó? ¿Qué nos incluye? A ver, acá Progmacros no lo incluye acá Extraño Bueno, esto no hace Todos los errores Está tan alérgico Ahora sí Bueno, ya me sacó menos errores Ahora es más sensato Ah, claro Bueno, a ver si me acuerdo cómo es esto del parse2 Que esto es muy importante Ya vamos a mirar aquí Pues tengo el código de ejemplo A ver, siempre hay mucha complejidad esto Attachul Ah, ya Ya me acuerdo cómo es Claro Estoy haciendo las cosas normal Sí 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 Entonces Bueno Tocca usar un método Un método llamado parse2 El nombre El tipo de dato Y aquí le pasamos como parámetro Ahora sí Claro Así se la detecta Y detecta un resultado Claro Sí, entonces Esto es lo que hace la macro Pero ¿Qué pasó acá? Sí Ah, no estamos retorrando nada No se preocupen Parlo acá al final Listo Y bueno ¿Qué pasó acá? Entonces Ya en esta función Tenemos que No podemos usar unas macros Que eran especiales En la primera Que el ejercicio que hicimos Nos tenemos que usar un método Muy explícito Que es este que está acá Si alcanzamos a ver Que es Vamos a poner otros colores Que se vea mejor Me gusta el color de Matrix Hola Así se vea mejor Bueno, mejor Como lo teníamos antes Pero Aquí estamos usando Un método explícito Que Toma este parámetro Genérico Si lo ven acá Y Aquí Aquí empezó uno a mirar ¿Cómo es que funciona esto? Entonces Él lo que hace Es tomar este método Y trata de emparejarlo Con Un valor Que va a interpretarse Con los tokens Entonces Este valor Tiene que implementar En un tradebound Que está acá Y aquí Por aquí está Bueno Tiene que Mejor dicho Tiene que implementar Un método Un trade Que se llama Parcer Y este método Parcer Tiene que Tener un método Que indique Pues si el elemento Ha sido provisado Bueno Y bueno Esta fue la macro Que usamos inicialmente Pero Esto solamente puede usarse Dentro de los procedures macro Pero fuera de los procedures macro Ya esto no tiene sentido Porque el error que genera No es compatible Con la Pues Signature de la función Tenemos que Utilizar los métodos Más directos Que es Sin Parcer 2 Y aquí tenemos que Pues ya Decirle qué tipo de dato es Ese tipo de dato pues Nos va a arrojar esto Esta Esta forma nos permite A nosotros Ya Usarlo como una librería Separada No como una macro Y podemos crear un ejercicio Que demuestre Cómo funciona eso En vivo Y eso es lo que vamos Intentar Hacerlo ahorita Y Bueno Aquí donde saca este error Vamos a mirar Que A ver si esto nos permite Sacar una Unificación de esto A ver si uno para mostrar Aquí el error Lo que no se Ah El error si no sale Entonces en este caso Sería un match ¿Qué es lo que no se bajito y este error si nos va a sacar la ubicación, la línea de código y pues la columna donde ocurrió el error entonces esto nos permite nosotros generar mensajes de error muy pues con más información pues para el compilador porque quien usa la función no va a tener idea de lo que está pasando, no, esto es un problema es esto perdón, bueno, ¿qué pasó acá? ah, perdón ponemos esto, ahora sí ah sí, sí bien, este error sí tiene es un taxis así tiene el spam y aquí vamos a poder generar el mensaje pues si tiene el mensaje bien, ahora sí funciona vamos a entrenar, depurar esto y esta función ya no la vamos a usar porque estos macros no tienen sentido acá y este tablegen va a ser usada por el ejercicio de las macros y este ejercicio va a simplificarse mucho más porque va a invocar esta función que está acá que se llama prime stablegen y pues ya tenemos como este código más organizado simplemente tenemos acá por macro stream este ninguna de estas nos va a servir por al momento y si queda esta con esto se va va a estar muy simplificado este código bueno, aquí intentamos incluir la otra librería que estamos usando dentro del Cray que se llama price vamos bien igual a ya está funcionando bueno aquí está sacando errores de todo tipo si, se nos ha olvidado poner aquí un Cray que es que pasó acá para llegar esto los macros un momento ahora sí entonces generar el código net tokens y a ver vamos a poner a este bollén input lo vamos a convertir un y estos tokens lo vamos a convertir a la otra versión al cinto bueno uno cuando ve por primera vez no entiende por qué hay tanto cinto pero esto es la interfaz de conversión que tiene implícito RUST porque hay tipos que implementan el tipo de conversión Trump para cada tipo de dato entonces cada vez que invocan intro invocan a esa función ¿no? por ahora por ahora tenemos alguna duda porque estoy haciendo aquí mucho código se retira porque el celular y si bueno esto está largo ¿no? pero vamos a ejecutar esto y al final pues les doy les muestro pues un Cray que hice con macros para implementar programación orientada a objetos con herencia dentro de RUST algo que dicen que es que no se puede pero yo yo encontré una forma muy práctica de hacerlo y es muy versátil y ya pues tenemos la versatilidad de lo que tienen otros lenguajes avanzados como Scala o TypeScript o Dart y entonces con eso ya RUST no tendría nada que envidiarle gracias al poder de las macros y vamos a ver si esto compila así este Prending compila vamos a mirar esto es largo ¿no? pero ahí vamos a mirar entonces cargo aquí vamos a poner disculpa carmen compiló ahora vamos a compilar la macro que está utilizando la librería si de Prending table listo todo en orden ¿no? por el momento vamos a ejecutar ahora el ejemplo ejemplo que ya tenemos como vamos este ejemplo que está acá Prending 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 funciona igual que siempre no tuvimos ¿por qué no hicimos nada con el ejemplo? porque el ejemplo al incluir solamente una librería esta table incluye todas las dependencias ¿no? pero aquí podemos ver que esta empieza a buscar las otras dependencias o sea este Crate que es Prime Stable que es donde está la macro ¿sí? esta invoca esta sub librería que está dentro del ecosistema y esta pues se invoca pues para usar las funciones ¿sí? entonces aquí subimos separar pues el código que genera la macro y el código que procesa los símbolos esto es muy importante para ya hacer rutinas más complejas ¿no? vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de irnos donde vamos a depurar cómo es que funciona la macro y cómo empieza a procesar cada elemento y hacia dónde pues cómo cómo procesa los errores ¿no? entonces vamos a crearla por aquí y nos va a generar un texto nos va a generar código en ejemplo vamos a crear una que se llama como digamos la inspeccionar macro ¿no? digamos así a ver si podemos crearla ¿no? esto ya hemos creado eso inspeccionar macro bueno aquí vamos a incluir independencias no la no la de macro sino la de generación de símbolos entonces siempre tenemos que poner parecido a esto pero se va a llamar painstablegen sí yo creo que va a funcionar y vamos a tener que incluir una una función solamente para capturar el input ¿no? entonces se llama macro vamos a incluirla también en este ejemplo que va a ser para inspeccionar la macro y aquí es donde vamos a mirar cómo es que se depura muy importante porque cuando está creando macros uno tiene que evaluar si la macro realmente está procesando la sintaxis porque hacia ciegas no nos va a funcionar en todos los casos es mucha suerte que nos funcionó pero la primera vez que yo trabajé con las macros es es difícil y uno no ve que no funciona ve que no genera bien y entonces uno empieza a mirar por donde uno inspecciona la macro cargo span hace un trabajo pues parcial pero ya nos toca inspeccionar cómo opera la macro por dentro en el código en depuración entonces bueno aquí tenemos estos dos crates vamos a compilar solamente para mirar que todo esté funcionando bien cargo build y uy todo funciona bien ahora vamos a crear un pequeño ejemplo que tenemos aquí un código de código código que es uno código de prueba uno que es un string código va a ejecutar la macro bueno este código solamente va a tener un valor un numerito 20 y el otro código ejemplo va a tener una letra para el problema ¿qué pasa? no 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 we just to work base keep us back in right este de los lighten siempre se lo olvida uno bueno, dos códigos de prueba que vamos a depurar entonces vamos a procesar la primera función tenemos que incluir una variable de tokens ¿cómo es que se llama esto? vamos por macros stream y vamos a convertir este código a token stream y esto lo vamos a procesar aquí le vamos a pasar un texto pero este texto va a convertirse a token stream y ponemos el cortes 1 tenemos este texto y lo vamos a imprimir entonces vamos a decir código generadores puntos suspensivos vamos a imprimir el código que nos ha generado la marca ya te estoy directamente perfecto perfecto ah es que nos botó un resultado como así esto no me convierte en stream completamente ¿qué pasó? bueno web es por el tiempo pero esto después lo arreglamos o sea depurar esto así nomás ¿cómo están? vamos a poner aquí otro ejemplo el primer ejemplo listo muchos iguales porque estamos usando variables estamos poniendo variables que no estamos usando bueno hasta ahora alguna pregunta no bueno vamos a continuar hay preguntas vamos a depurar ahora sí vamos a mirar cómo funciona esto por dentro y este lo bueno los procedores macros es que no pueden ya crear rutinas de generación de código muy elaboradas que ya pueden incluso leer leer de archivos e información pueden hacer un procesamiento muy complejo usar toque usar bases de datos incluso hay macros que usan bases de datos y por eso no nos sorprende que esta noticia de la librería ser haya generado controversia por incluir binarios porque es una forma que se usan para optimizar el código pero bueno eso es controversia pero eso se puede no puede cargar librerías dll librerías dinámicas dentro de una macro procedimental y mientras el compilador empieza a trabajar pues está esta gente pues leyendo de base de datos está haciendo rutinas muy complejas para analizar el código esto es algo que se puede hacer con las macros y no nos imagina que es posible o sea rose es muy poderoso con el tema de las macros por ese aspecto entonces vamos a depurarlo como si fuera una aplicación normal agua nos toca agregar aquí en el entorno de windows una tarea depuración vamos a agregar esta parte a mí me toca hacerlo así en este entorno porque vamos a tener que agregar este elemento y aquí es donde uno agrega esto esto siempre lo más engorroso en un launch aquí lanza pues el de book en windows los que aquí aquí nos damos cuenta donde generan los ejecutables en target de book y tenemos que poner el nombre del programa se llama expect macro vamos a llamar esto vamos a llamar esto nombre que se llame es una tarea de depuración esto va a ejecutar este este elemento llamar expect macro un pex esto engorroso en visual estudio pero bueno es lo que hay vamos a mirar expect macro vamos a agregar acá un break point y vamos a ver cómo nos va a la no se estalla el computador entonces a ver si está funcionando ah bueno qué pasó ah escribí algo mal expect macro no existe qué será lo que hice mal vamos a ver argobuild ajá debe estar no qué pasó allspace target de book faltó esto tengo rosas visual estudio en ese aspecto pero bueno es lo que hay ahora sí debe funcionar ya aquí podemos ejecutar la macro en las entradas entonces y aquí podemos ver bueno aquí ingresa pues el input stream vamos a inspeccionar esto este punto con f 11 a ver qué es lo que nos hace aquí bueno aquí convierte pues el token stream el token stream pues para no perdernos tanto vamos a ingresar directamente en la macro y vamos a a mirar qué instrucciones va a invocar vamos a ubicarnos directamente acá a ver qué es lo que ocurre en el entorno y aquí ya empezamos a ejecutar el código de la macro y aquí está interpretando la expresión y esto pues no podemos mirar aquí qué pasa por dentro no habiendo pues toda la magia que hay detrás de todo esto y si bien que va llamando muchas funciones e y aquí pues leyó el buffer apenas y aquí es donde lo interpreta hemos dicho y aquí estamos ejecutando bastantes si aquí sea qué error no puede saber qué error sacó pues al momento de compilarlo pero todo está bien todo está en orden y bueno ya es una expresión literal ya que uno ve que lo interpreta como número si pueden ver aquí uno puede ver las variables y pues ya que es un aquí es un entero ¿no? y es un entero y aquí uno puede ver el string del del símbolo que está interpretando esto se ve pero aquí sí lo pasa el toque ve aquí no ve el 20 si lo volcán a ver perdón que es que la letra aquí en mi sistema pues no le podía agrandar pero si alcanzan a ver acá pues no puede inspeccionar todas las variables del análisis de sintaxis que esto es bastante ¡ay! se me pasó ve si te lo vuelvo a correr pero e e es muy interesante vamos a interpretarlo como fue mira aquí el código generado es mira qué belleza ¿sí? ay disculpame no es a ver si puedo cambiar de ventana cargo RAM no he aprendido como agrandar la fuente de los de las consolas en un visual estudio ahorita después miro cómo es la configuración o sea le voy a tener aquí un zoom zoom de pantalla bueno pero aquí pueden ver que uno está inspeccionando ¿no? entonces esto es lo bonito de los macros procedentales que uno puede inspeccionar pero para eso uno tiene que crear dos librerías independientes la librería de las macro que es printable que estamos usando acá que ésta tiene pues este elemento y eso solamente puede ser usada por el compilador ¿no? y la otra librería que es estándar que es la de generación de código ve que es una librería normal y pues puede manipular los símbolos y uno puede saber cómo es que hace las cosas ¿no? y esto lo bonito es que uno puede apurarlo con un una aplicación de ejemplo que inspecciona pues como esto acá inspecciona la función que manipula los símbolos es bueno separar estos dos aspectos el procesamiento de símbolos y lo que es la generación de macros ya vamos a acabar ¿no? entonces eh vamos a voy a ponerles aquí pues un credit que yo he hecho a ver, vamos a dejar de compartir o sea este es un credit que hice con las macros se llama Hereditary Credits que permite manipular programación orientada a objetos dentro de macros ¿no? pues aquí ponemos este meme pero esta es la frustración que enfrenta a muchos programadores al momento de empezar que no hay herencia no podemos heredar métodos y esto es muy engorroso pues reutilizar métodos pero esta macro Hereditary usa todo el poder de las macros para analizar los traits analizar pues la el signature de las funciones y el momento de o sea el momento de pues reutilizarla en una variable en aquí lo estoy utilizando en un en un struct yo heredo pues bueno utilizo el 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 esta función de Hereditary que pues analiza pues los elementos pero este perro que implementa Canis aquí lo podemos decir extiende las funciones ¿no? entonces estas funciones que implementó Canis aquí pues va las va a poner por poner unos wrappers dentro de Animal para que tenga la misma dentro de Quimera para que tenga la misma funcionalidad ¿no? les recomiendo usar este este Crane me van diciendo como es que les sirve para sus proyectos y pueden inspeccionar como es que a ver lo puedo compartir que pena ya me pasó compartir pantalla el navegador así este es el Crane que les estoy mostrando ¿si bien? voy a poner este link para que ustedes lo busquen en internet utilicen sus proyectos y pueden ver el repositorio y pueden ver pues ya todo el código complejo que tiene dentro de las macros pero es el idea que pues este permite implementar proyectos que permite reutilizar las funciones que ustedes van creando pues a partir de una interfaz de otras estructuras ¿no? y esto permite crear un patrón que se llama herencia por composición o sea aquí la herencia no es como en Java pues que solamente puede heredar de un solo elemento sino que acá puede heredar varios elementos y componerlos como si fuera un mixing ¿sí? y esto es muy parecido al método de composición que existe en lenguajes avanzados como Scala o TypeScript que a través de Stent permite combinar tipos esto es una forma de combinar tipos mira entonces aquí puedo combinar la funcionalidad tanto de un perro como de un una gaviota entonces aquí pues implementó la del perro completamente todas las funciones del perro o en un fatiar y todo eso y la de la gaviota pues implementó todos los métodos excepto uno que defino aquí explícitamente esto me permite hacer la macro de atributos que está aquí entonces forward es un patrón que permite hacer envoltorio de los métodos de elementos y aquí pues yo puedo utilizar el pues la quimera como si fuera una gaviota que pues también se comporta como perro esto es muy interesante si se alcanzan a obtener el vínculo del creed de hereditary para que lo vayan explorando y ahí pueden ver en github que es ahí tengo el github que les puse al principio pues ya pueden ver todo detalle el código es algo extenso pero vale la pena la que hay que hacer es una gaviota que tiene que ver me es una gaviota